Que trance hijos, les voy a hacer un unboxing de otra película que compre en Best Boy Ya voy a empezar a comprar casi todas de ahí Aprovechando igual la promoción de mitad de precio, la de linterna verde en 3D Dice que tiene material extra y un final, bueno es parte más de la película pues, versión extendida, mejor dicho Aquí está, lo de diario, lo típico Ok, ya les digo Ahí voy Ahorita le quito el plastiquito Y ahora lo batallo con esto Ahí está Oh, se ve, oh, se ve La cámara te detecta un poquito el 3D, se ve chido, eh Aquí está Esto sí se ve chido Ahí está Ahí está, Ira Uh, así como siempre les he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo así Me encantan que hagan las portadas de los discos Me encantan que así las hagan Ahí está, Ira, oh, Ira Todos iguales, eso me gusta mucho, eh Me encanta Como ya les había dicho de la otra El de modo libro El otro les dije que era diferente el de la de Prometeo Que vean Este es sencillo, normal, como los que he visto Y el otro sí era diferente No sé si otras los tengan, pero yo Nomás la he visto en esa Que la verdad no he tenido muchas películas Son pocas las que tengo Son pocas las que tengo Son pocas